Bienvenidos a Mentes Líderes, el espacio donde te sumergirás en las mentes y corazones de emprendedores que han forjado su camino hacia la cima del éxito. Acompáñanos en este viaje inspirador donde descubrirás los secretos, desafíos y triunfos que han moldeado a estos líderes excepcionales. Prepárate para aprender, motivarte y transformarte a medida que exploramos las historias detrás de estas personas que han dejado una huella imborrable en el mundo. Yo soy Daniel Jaimes, CEO y Founder de Green Computer y esto es Mentes Líderes. Hoy tenemos el gusto de tener a Carlos Quiroga de CPT Oficina acá. Carlos, es un gusto tenerte aquí, emocionado de grabar este primer podcast, el primer episodio del podcast, que teníamos ganas de hacer a todos hacerlo y que hoy finalmente lo vamos a lograr. Bueno, muchas gracias Dani por invitarme, un placer. No solo tenemos una relación laboral, sino que nosotros somos como amigos, así que es un gusto y bueno, te felicito porque está todo muy lindo. Gracias, gracias. Hay un poquito corriendo, teniendo todo, pero bueno, se logró, que es lo importante. Está impecable todo. Y estamos muy emocionados de que finalmente lo vamos a hacer. Bueno, Kangi, cuéntanos un poquito. Yo le digo Kangi porque tenemos relación de amigo y el que apodo es Kangi. Bien, cuéntanos un poquito qué haces en tu empresa y un poquito de CPT Oficina también. Sí, está bueno explicarlo porque la verdad que manejamos muchos productos y muchos rubros. Así que sí, CPT Oficina es una empresa proveedora de artículos de oficina y tecnología. Nosotros vendemos a empresas y por e-commerce es decir online, todo lo que consume una oficina. Desde papel, como por ejemplo, bueno, resmas de papel, anotadores, todo lo que es librería, que es escritura, cuadernos, productos de supermercado, que puede ser café, edulcorante, vasos descartables, azúcar, papel higiénico, jabón líquido, todos productos de supermercado, alcohol en gel, que ahora desde el 2020 se puso muy de moda. Bueno, insumos para impresión, para impresoras. Después tenemos todo lo que es tecnología, que va desde celulares, monitores, auriculares, parlantes, televisores y también todo lo que es una línea recondicionada, que de ahí nos conocimos, que son notebooks recondicionadas y celulares recondicionadas. Sí, ahí justamente nos conocimos, le hice una compra a Kangui por Mercado Libre, una compra mayorista, me imagino que se asustó, nos contactamos y ahí empezó la relación con un poquito de desconfianza al inicio, ¿no? Como que bueno, la competencia, esto y lo otro, y después cuando vimos que nos podíamos apoyar, se fue generando esa sinergia chévere que hoy en día, bueno, está grabando un primer episodio de podcast, que justamente es lo que me dio pie para invitarte por esas conversaciones que teníamos y que la idea es poner a disposición de la gente conversaciones valiosas, conversaciones de valor, donde intercambiamos experiencias y anécdotas que nos ocurren día a día en nuestro rol de líder y que estoy muy seguro que la gente que nos ve, muy probablemente les va a nutrir a escucharlas e inspirarla para que la apliquen a su negocio y la apliquen a su día a día. Sí, cuando nos conocimos, yo me acuerdo de Te Llamé, porque digo, ¿quién es el loco que me compra 40 PCs en una compra? Y bueno, a partir de ahí nos conocimos ya hace, ¿cuánto pasó? ¿Dos años? Más o menos, más o menos. Dos años. Fíjate que ese tema lo estamos hablando en estos días, de la compra a Mercado Libre, cuando se dispara el dólar y por ahí no se ajusta el precio que uno viene siguiendo el producto de hace rato, uno aprovecha y lo compra. Eso lo hacen muchas personas y en mi caso pasó, pero al mayor, ¿no? O sea, no fue una compra que te compré, sino que fueron 40 y imagino que te llegó esa sorpresa y te preocupó y, che, no había actualizado los precios y viene este y me compré esa cantidad, me dejó al horno, ¿no? Para vos fue una inversión. Para mí fue una inversión, exacto, y cuidarme y también como que hacerme notar con la competencia de que, mira, estos están vendiendo equipos recondicionados como nosotros, vamos a hacer esta compra, sabía que iba a ser un punto de dolor y que ibas a generar por lo menos un ruidito. Un ruido, y así fue. Salió bien. Y, bueno, en el CPT tenemos 16.500 metros cuadrados, teníamos 6.500, ahora compramos 10.000 más, la verdad que nos estamos agrandando, 100 empleados. Súper. Sí, y, bueno, es una empresa enteramente familiar. Arrancó mi viejo con mi abuelo, después se sumó mi padrino y después mi tío. Ok. Y con el tiempo fuimos creciendo, es decir, pasamos de al principio vender papel, después papel y librería, después sumamos una imprenta, después sumamos supermercado y, bueno, terminamos con lo último que es todo lo que es tecnología, celulares, televisores, notebooks, todo. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es el rubro que hoy en día genera más ingresos en CPT Oficina? El rubro está el papel y los celulares. Ok. Es decir, el papel y la tecnología. Dentro de los celulares, te meto celulares, monitores, TVs, pues es casi todo lo mismo, es el mismo proveedor que sería Samsung. Perfecto. La verdad que los celulares con el tiempo lo que creemos es que se van a terminar comiendo a todo el resto. Es probable. Porque el consumo del papel tiende a bajar por el tema de la digitalización y la tecnología cada vez más. La gente tiene, todo el mundo tiene un celular. Sí. Después. Y el que no lo tiene lo quiere. El que no lo tiene lo quiere. Y hay mucha gente que tiene hasta dos celulares. Y encima los celulares se rompen, bueno, en Argentina lamentablemente te lo roban. Sí. Y la verdad que es un mercado enorme que nos metimos hace casi un año con los recondicionados o los recondicionados y con celulares nuevos hace seis meses. Y lo que crecimos es impresionante. Sí. Se crece rápido. Se crece rápido. Puedo dar fe de eso. Sí. Y cuéntanos un poquito del rol. Del rol que desempeñas tú dentro de CPT oficina. Dentro de CPT nosotros, que es antes de que llegue yo, le vendemos, la esencia de la empresa era venderle a empresas todo lo que consumían. De ahí tenemos entre 6.000 y 8.000 clientes. Ok. Dentro de esos conocidos tenés, bueno, un montón, pero Aerolíneas, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Banco Galicia, Banco Francés, Nike, River Plate. Súper. Y bueno, cuando entro yo a la empresa, bueno, yo ya usaba Mercado Libre y me interesaba todo lo que era la venta online. Y mi hijo también tenía esa visión de querer vender online. O sea, entraste como para desarrollar el e-commerce. Exactamente. Como algo nuevo. No estaba hecho. Ok. Digamos, yo creé la cuenta de Mercado Libre desde cero. Ok. Perfecto. Y antes, tu background, antes de entrar a CPT para trabajar. Porque fíjate que este tema me interesa mucho y te lo había comentado antes, ¿no? ¿Cómo hace el hijo de un empresario para comprometerse con la empresa de su papá? ¿No? O sea, ¿qué te llamó la atención? Y yo creo que, bueno, lo mismo le pasa a mis hermanos, que bueno, somos tres hermanos. Siempre admiramos a mi viejo, que queremos ser como él. Ok. Y siempre los tres, de hecho, estudiamos lo mismo. Y trabajamos lo mismo que administración de empresas. Ok. Que es lo mismo que estudió mi viejo. Ok. Y nada, siempre tuvimos esa inspiración o lo vimos a mi viejo y aprendimos de él. Y cuando yo arranqué, ya de entrada, mi viejo me propone un desafío. No es que me puso en un puesto que decís, bueno, arrancá con esto, ya lo tenés armado. Me dijo, no, arrancá con Mercado Libre. Arrancamos de cero y empecé a vender. Súper. Y ya tenía la visión, seguramente. Él tenía una visión. Y sabía que tú lo podías desarrollar. Confió en ti desde el inicio y tenía la visión clara. Sí, que la compartíamos la visión. Los dos queríamos lo mismo. Supongo. Y bueno, donde estamos ahora es increíble, pero arrancamos así, por el 2018, 2019, a vender el Mercado Libre. Es así. Y bueno, lo que yo me ocupo, que lo hago junto a mis hermanos, es todo el manejo de Mercado Libre. Ya tenemos un equipo que somos ocho personas, y no te estoy contando todo lo que es logística, armado de pedidos y demás, que ahí ya involucra a más personas, que nos ocupamos de qué productos vender, de vender, de qué... Promociones, publicidad. Promociones, sí. Y siempre están buscando nuevos proveedores y nuevos productos. Ok. Nosotros los llamamos productos Lanza. Por ejemplo, cuando vendíamos solo café, café Dolce Gusto o, por ejemplo, papel, decíamos, bueno, ¿qué productos más podemos encontrar en Mercado Libre? O ¿qué podemos vender en Mercado Libre que no vendemos? Y ahí surgió el tema de celulares. Por ejemplo, que vimos que los productos que más se venden en Mercado Libre son celulares. O es este modelo de notebook. O es este monitor. ¿Y esa información la vieron a través de alguna herramienta? Nubimetrix o alguna de estas. Sí, usamos Nubimetrix. También usamos directamente en Mercado Libre. Vos cuando ya empezás a crecer, me acuerdo que me mandaban trimestralmente o una vez cada seis meses, te mandaban un reporte de los rubros que más crecían y demás. Y también lo podés ver en la ventanita de Mercado Libre que te dice la cantidad de ventas que tiene cada producto. Claro, claro. Y hasta en el buscador, tú buscas una palabra y lo que te complete es lo que la gente está buscando. Exactamente. Exactamente. Y muchas veces es sentido común también. Uno se puede dar cuenta si algo va a servir o no por ver alrededor. Todo el mundo tiene un celular. Sí. Quizás hay productos que son de nicho, pero no sé si me gustaría vender, no sé, una máquina corta del pasto. ¿Cuántas hay? ¿Hay una por casa o no hay o tiene un jardinero de celulares? Tienen todos. Claro, mientras haya Mercado y consigas al proveedor, te metes en el tema. Buenísimo. Bueno, cuéntame qué es lo que más sientes que te gusta de tu rol. O sea, toda la parte que has desarrollado, ¿qué es lo que más has disfrutado? A mí me gusta mucho, la verdad, que el contacto con la gente, con toda la gente que tenemos en CPT. Me encanta, me encanta ser como un líder en el equipo, dar charlas, motivarlos. Después me gusta mucho lo que es la venta. Tanto, bueno, como cuando vendemos online, vender a clientes grandes o también venderse a los proveedores. Por ejemplo, para conseguir un proveedor, por ejemplo, en nuestro caso, que nos venda un proveedor de celulares, Samsung, es muy difícil. Es decir, los tenés que seducir. Tenés que, como seducís al cliente, seducís al proveedor. Y las negociaciones, lo mismo con las marcas. La verdad que me gusta mucho esa parte. Buenísimo, buenísimo. Y el tema de las charlas motivacionales, ¿en algún momento estuviste reunido con el grupo de trabajo tuyo y diste charlas? Sí, la verdad que eso lo hacemos bastante seguido por un tema de que queremos motivarlo. Siempre queremos ir para adelante. Y algo muy importante, creo, en una empresa es a la gente hacerla sentir parte. Sí, total. Le contás cuando te va bien, también cuando te va mal. Exacto. Eso es importante. Cuando cae la venta, también lo tienen que saber, pero tienen que saber las buenas noticias. Súper. Me llamó mucho la atención esa dinámica. Disculpa que te interrumpa. Sí. Porque nosotros tenemos algo parecido todos los lunes o martes, si el lunes cae feriado, por ejemplo, este fue el martes. Una dinámica que se llama el weekly, ¿no? Que es la reunión semanal, es una reunión de inicio donde se junta todo el equipo y ahorita estamos implementando un tema de, bueno, dinos una cosa mala que te haya pasado durante esa semana que pasó y dos cosas buenas. Entonces, creamos como el hábito de, por mucha cosa mala que haya pasado, siempre va a haber algo bueno que agradecer y que siempre va a haber más cantidad y se va a poder sobreponer ante lo malo, ¿no? Sí. De esa manera como que iniciamos la semana con una actitud más optimista. Pienso que el optimismo es clave en el desarrollo de nuestras labores, desde el técnico hasta el CEO. Sí. Y si no hay optimismo, como que hacen las cosas un poquito con poca fe y no salen tan bien como podrían salir cuando le pones mucho optimismo y dices, esto va a salir a lo grande, esto va a salir muy bien y haces y te equivocas, pero con esa misma visión corriges rápido y sigas adelante. Entonces, justamente en esas reuniones iniciales impulsamos mucho eso, ¿no? El empoderamiento y también lo que mencionas de hablar claro y transparente de cuando están las cosas por donde deben ir y celebrar los logros, pero también no minimizar los fracasos, sino exponerlos sin miedo y aprender de ellos. Sí, hay que aprender, sí. Bueno, Dani, lo tuyo también es admirable. Te viniste de Venezuela, pasaste por Ecuador y ahora estás acá. Sí, sí, sí. Es una empresa. Dos veces migrar no es fácil. Migrar es difícil y hacerlo dos veces es el doble difícil. Bueno, y acá estás. Aquí estoy, aquí estoy. Pero la verdad que, como te digo, los fracasos hacen más fuerte a uno, así que más bien agradezco todo ese tipo de situaciones que hoy me hacen quién soy. Sí. Bueno, Kangy, hablando de cosas difíciles, cuéntame de una situación difícil en tu rol de líder con la que hayas tenido que lidiar. Sí. Bueno, la verdad que en Argentina también hay problemas todos los días. Por ejemplo, creo que la última vez que hablamos para el podcast el dólar estaba 800 y ahora está 1000, total, o sea, es una locura en cuestión de dos semanas, tres semanas, siempre hay complicaciones por tema de falta de stock, de proveedores, pero una de las situaciones que la verdad que cambió mucho y que tiene que ver también con hacer sentir parte a la gente, parte de la empresa, es decir, hacerlo sentir que somos un equipo, que vamos todos para adelante, nos pasó que en Mercado Libre tuvimos mucho crecimiento, esto pasó en el 2022. La verdad que venimos teniendo mucho crecimiento, pero nos pasó de que nuestro propio depósito no daba abasto con la cantidad de pedidos que tenían que preparar para darle a la logística, digamos. Ok. No llegamos a preparar la cantidad de pedidos que tenían por despachar. Exactamente. La capacidad operativa tuvo limitada. Exactamente. Ok. Y claro, quedas mal con los clientes de Mercado Libre, te afecta la reputación. Con la plataforma. Y además con nuestros clientes empresas, es decir, quedábamos mal con todo el mundo. Sí. Y bueno, estudiando el caso, por ejemplo, lo que pasaba era que nuestro depósito preparaban 4.000 pedidos por mes, por ejemplo. Ok. Y nosotros necesitábamos que preparen 5.500. Es decir, necesitábamos 1.500 pedidos más, quizás de una semana para la otra. Claro. Un montón. Y bueno, yo me doy cuenta, hablando con mi viejo y ya con mis hermanos, de que lo que pasó es, claro, la gente de Picking, quienes preparan los pedidos, ganan un sueldo fijo. Ganan un sueldo fijo y nosotros pagamos el sueldo de empleo de comercio, digamos. Ok. Pero claro, si ellos preparaban 4.000 pedidos o 5.500, les pagamos lo mismo. Eso, por ejemplo, con los vendedores no pasa. Un vendedor, cuanto más vende, además de su fijo, tiene comisión. Y bueno, a mí se me ocurrió decir, bueno, por ejemplo, si ahora están preparando 4.000 pedidos, bueno, pero si preparan 4.500, les pagamos como que te diga 20.000 pesos más por mes. Claro, un bueno. Si preparan 5.000, les pagamos más. Y si preparan 5.500, les pagamos más. Hicimos como un premio con escalones. Perfecto. Que claro, si yo voy al depósito y los miro, ellos van a preparar más pedidos, pero cuando yo no esté, van a preparar menos porque no tienen motivación. Claro, no hay incentivo. No hay incentivo. Y es entendible también de parte de ellos. No es que me tengo que enojar, si yo no le estoy pagando de más. Y bueno, me junté con el equipo de piquing. Nosotros le llamamos piquing a quienes preparan los pedidos como que piquean los pedidos. El despacho, la ley de despachos. Claro. Y bueno, les dije y les expliqué cómo íbamos a hacer. Y la verdad que la recepción fue, ellos estaban re contentos. Y dijeron, bueno, vamos a llegar, vamos a llegar. Y en una semana, cuestión de una semana, se ajustó. Bueno, es decir, cumplimos con todo lo que teníamos que entregar. A partir de ahí, están mucho más contentos. Me preguntan cómo viene la venta. Me dicen, cuando se vende menos, me dicen, ¿qué pasa, Kanye, que se está vendiendo menos? ¿Qué pasa, qué va a poner? Claro, ¿qué pasa? Cuando se está vendiendo mucho, me lo dicen, pero también contentos porque saben que llegan al tercer escalón y van a ganar un bono más importante. Claro. Y bueno, eso la verdad que nos resolvió bastante. Muy buena herramienta esa de los incentivos. Sí. En cualquier área, ¿no? Porque funciona igual para todos. Claro. En ventas, históricamente, ha sido el área donde... Siempre se hizo. Siempre se hizo. Vendes más, más comisionas y los vendedores siempre tenían la motivación de vender. Ahí es un hecho. Y un vendedor entre una empresa con ganas de vender mucho y comisionar bastante. Sí. Pero en otras áreas también es bastante necesario. Por ejemplo, áreas como e-commerce, como, o sea, no están ahí vendiendo al cliente, pero están desarrollando una plataforma. Por ejemplo, vos, si tu rol en el e-commerce y el desarrollo de toda la parte del mercado libre, aumenta un montón las ventas de manera indirecta, porque capaz no estás hablando con un cliente y estás cerrando un contrato, pero si estás haciendo una plataforma en la cual los ingresos, tú sabrás que son, o sea, Mercado Libre es la plataforma líder para vender cualquier cosa. De hecho, nosotros como consumidores vamos a un lugar a comprar algo y la consulta la hacemos a Mercado Libre. A ver cómo está de precio. A ver cómo está de precio, a ver si nos sale mejor por Mercado Libre. Muchas veces estamos en el lugar y no compramos en el lugar o porque nos salen a mejor precio o porque las condiciones de envío y otras cosas más que te ofrecen a nivel de Mercado Libre son mejores. Porque la verdad que todos los vendedores se están matando por vender en Mercado Libre. Todos. Y aún así, todos venden. Todos venden. Es un mercado enorme. La competencia cada vez se va achicando, en el sentido de que cada vez es más difícil venderse, pero todo lo que publiques literalmente se vende. Explota. Y bueno, creo que esa parte de incentivo es importante desarrollarla tanto en ventas, como en picking, pero como en cualquier otra área. En cualquier otra área. Y así se mantienen las personas motivadas e incentivadas a dar el extra, que es lo que buscan todas las empresas. Es así. Y bueno, como lo aplicamos en picking y salió muy bien, lo que terminamos haciendo es, además de ventas, a todos los sectores de CPT, es decir, los 100 empleados de CPT, ganan un premio, dependiendo de un premio trimestral, dependiendo a cómo le ha llegado a la empresa. Es decir, ahora, el equipo e-commerce gana un variable relacionado a lo que vende e-commerce. Picking gana un variable dependiendo de los pedidos que prepare. Y el área administrativa, como por ejemplo facturación, compras, también tienen un bono. Es decir, todos los empleados tienen un bono. También el área de logística por la cantidad de entregas. Y eso cambió todo. Buenísimo. Cambió todo. Y ahora que lo estoy hablando contigo, literalmente, salimos de la entrevista y lo hago. O sea, esos son el tipo de cosas que uno como que va switchando. Así lo hablo contigo y me imagino que te pasara a ti hablando con otra persona. Tenías una idea por ahí dando vuelta, lo validas y como que listo, ya hay que hacerlo. Algo así me está pasando ahora. Sí, sí. Y es importante, es importante porque haces a la gente que se sienta parte y no solo van a cumplir un horario o van a su trabajo que no les gusta, sino que saben que pueden ganar más. Y esa es una motivación enorme. Tal cual. Es una motivación enorme. Y eso combinado con hacerlos parte, como tú dijiste al inicio, y no solo hacer que mientras más se esfuercen y generen el extra, más dinero gana, sino que también aportan a los objetivos generales de la empresa y con eso logran en conjunto toda la empresa hacer grandes cosas. Es un componente adicional que se suma al componente económico que en combinación es un motivador excelente para toda la gente de una empresa. Y nosotros, a pesar de ser una empresa grande, es bastante vertical. Es decir, es horizontal, no es vertical. Es decir, casi toda la gente de CPT puede hablar conmigo porque me voy a caminar por el depósito. Y las diferentes visiones que ahora que pagamos en función a cómo le vaya a CPT y eso, hay muchas más opiniones. Y el jefe de depósito me viene a decir algo. Y más compromiso. Claro. Alguien que recién entra también me puede dar su visión. Claro. Y así crecemos. Total. Porque no hay que ser soberbio, hay que escuchar también a la gente y ver su punto de vista. Tal cual. Y bueno, así también nos está yendo. La verdad que nos va cada vez mejor. Estamos contentos. Me alegra, me alegra. Y vamos a seguir creciendo si siguen con esa misma visión. Ojalá, Dani. Bueno, Kangui, otra pregunta típica de alguien en tu rol de líder es cómo equilibra la vida personal y la laboral. Es decir, sabemos que hay un montón de responsabilidades que tenemos como líderes y sabemos que a veces el horario laboral nunca alcanza y a veces nos llevamos trabajo para la casa, estamos trabajando un fin de semana, un día de madrugada, dependiendo de qué tanta emoción le pongamos a lo que estamos haciendo, que generalmente siempre. ¿Cómo haces para separar, separar? Yo en eso la verdad que para mí es bastante complicado. A mí lo que me pasa también es que a mí me encanta lo que hago y como que no sé si vivo para trabajar, pero es bastante parecido. Es decir, no suelo separar mucho, pero tampoco me molesta. Es decir, yo ahora, por ejemplo, también que me fui cuatro días de vacaciones que te conté, estoy constantemente pensando en, no sé, ahora, por ejemplo, subió el dólar, ¿cómo vamos a hacer? O pensando cosas buenas también, o quizás hablo con un cliente o alguien de CPT o con mis hermanos. Porque yo, claro, yo convivo con mi trabajo porque trabajo con mi viejo y mis dos hermanos que estamos juntos. Claro, y cuando están en la cena capaz hablan de trabajo. Hablamos de trabajo también. Me pasa lo mismo, me pasa lo mismo con Roxana, que es mi esposa. A veces no tenemos tiempo en pareja y el poco tiempo que estamos en pareja al final es laboral también. Pero en el momento nos sentamos y dijimos, hay que darle un parado a esto, hay que frenar y hay que dedicarnos también como pareja, más que como socios que somos. Pero al final siempre terminamos en lo mismo, haciendo lo que nos gusta, como dices tú, que es trabajando. Es que la verdad que es bueno también, hay que relajarse, hay que pensar, pero yo nunca quizás desconecto del todo. No necesariamente te estoy diciendo de que estoy con el celular, pero estoy pensando y me gusta. Lo tienes dentro incorporado, sí, sí. Y creo que hace la diferencia. Sí, sí, tal cual. Eso hace la diferencia, porque yo no pienso en CPT de 9 a 5. Pienso todo el día y me surgen ideas. Y me pasa, quizás estoy en un cumpleaños y estoy en otro lado, estoy pensando en la empresa, pero para mí tampoco es algo malo. Porque me encanta. Tal cual. Qué bueno que te lo disfrutes. Sí. Bueno. La verdad, sí. Algo que te gustaría recomendar en cuanto al libro, algún mentor que te haya ayudado en este proceso de líder, en este rol de líder. Sí. Tema de mentor, mi mentor es mi viejo. Ok. Es decir, yo la verdad que aprendí un montón de él y sigo aprendiendo de él. A mí muchas veces, yo que me recibí de administración de empresas en UCEMA, me preguntan, ¿la facultad te sirvió? Sí, la facultad me sirvió, pero de quien más aprendí es de mi papá. La verdad que, de mi viejo. Pero después, tengo muchos libros para leer, pero también con la locura de hoy, están ahí. Tengo los nombres anotados y todo, y no los leí. ¿Audiolibros? ¿Has intentado? Audiolibros nunca intenté. Esa metodología es buena, pero nunca intenté. Yo lo intenté. A veces me tocaba mucho estar al volante y lo que ponía era un audiolibro y así me fui comiendo libros. No es lo mismo, porque leer es otro tipo de cosas. O sea, leer te hace que... Más atención, ¿no? Sí, más atención, te desarrolla mejor la oratoria y escucharlo no es lo mismo. Pero sí la información te va quedando, ¿no? Te inspira lo que escuchas, te motiva la acción y te des aprendizaje. Así que no se logra el mismo resultado que leyendo. Pero sirve. Bueno, algo que quizás es para ese audiolibro, yo uso mucho YouTube. Ahí sí, aprendo mucho. Sigo varios canales quizás de negocios, bueno, de todo lo que es acciones. También me interesa decir de inversiones y demás. Después también sigo, por ejemplo, páginas que hablan de filosofía. A mí me gusta mucho una frase que me quedó que es de Confucio. Bueno, para los que no saben, el confucianismo es una filosofía oriental. Y, bueno, quien la arranca es Confucio, que es un filósofo chino. Y una frase que me quedó, que la leí hace unos años, que de hecho la empecé a buscar porque vi que mi viejo estaba leyendo un libro de eso. O sea, todo tiene que ver a veces. Que dice, quien dice que puede y quien dice que no puede, generalmente ambos tienen razón. Claro, sí. El poder de la mente. Y eso es lo que significa. Muchas veces hay personas que directamente no visualizan las cosas o no creen en sí mismos. Y si vos no visualizas algo, no querés que lo podés hacer, ni arrancás. Es requisito para emprender y, de hecho, para que te vaya bien la vida, ser optimista. Ser optimista. Ser optimista. Exactamente. Yo creo que toda la gente con la que me encontré en negocios y demás, a vos incluyéndote, somos todos positivos. Somos optimistas. Si vos querés que ya te va a ir mal, directamente no arrancás. O vas a arrancar de mala manera. Tal cual. Y a veces podemos sonar locos porque yo cuando arranqué hace 3, 4 años que llevaba yo las cosas en mi auto, al correo, los paquetes de Mercado Libre, yo quizás hace 3 años yo creía que me iba a ir muy bien o que ahora, por ejemplo, ACPT vienen 3, 4 camiones a buscar la mercadería. Pero si se lo decía a alguien más, yo iba a decir, está loco. Claro. ¿Cómo lo va a lograr? Empiezan a ligar la lógica, que se convierte más que lógica en pesimismo, porque a veces el realismo se disfraza y al final es pesimismo. Sí, cuando alguien dice no, tenés que ser realista. Sí, 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 sí. Es pesimismo. Es pesimismo. Es pesimismo. Es pesimismo. Por eso ser optimista para mí es la clave. Sí. Para mí es la clave. O sea, hay muchísimas cosas, herramientas, maneras de pensar, pero si puedo resumir algo, ser optimista creo que hace que te vaya bien. Sí, la verdad que sí. Y después también, bueno, escucho podcast de todo que se pueden aprender. Me gusta el de Joe Rogan, que vos te lo recomendé. Sí, sí, sí. Hay un montón de podcast. La verdad que están muy buenos sobre negocios o diferentes personalidades que son muy interesantes. Si uno aprende. Eso también es en el auto, escuchando. Claro. Está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, de hecho este episodio lo vamos a publicar en YouTube, pero también lo vamos a publicar en Spotify. Claro, yo escucho en Spotify. La gente lo va a poder escuchar mientras maneja y el que tenga tiempo para verlo, buenísimo. Está buenísimo. Pero vamos a disponibilizar el material porque esta es la idea de este podcast. Disponibilizar ese tipo de experiencias que me estás contando de gente, por ahí te conocen, saben que lideras una empresa desde cierto punto de vista, y por ahí hay gente que no puede hablar contigo o no tiene el tiempo y que se interesa por lo que tú puedes llegar a decir y te va a ir a ver a dónde, en YouTube. Te va a buscar como Carlos Quiroga, CPT, a ver qué información hay de él, cuál es su visión, qué es lo que piensa, y justamente es lo que estamos haciendo acá. A mí también me podrán googlear en algún momento, a ver cómo piensa este, en el que está llevando adelante Green Computer, qué tipo de visión tiene, y bueno, se van a encontrar con estos videos, porque ahora es que van a empezar a grabarse episodios del podcast. Se van a encontrar con contenido de valor y se van a conseguir con lo que somos. Sí, está buenísimo. Bien. Y bueno, dentro del Mercado Libre, por ejemplo, justo estábamos hablando de que arranqué. Hace una semana nos dijeron, no nos pueden decir nuestra posición exacta en Mercado Libre, porque eso ahora no se puede, pero del mes pasado, por ejemplo, fuimos de las 10 cuentas más grandes de todo Mercado Libre. Ok, buenísimo. Que, nada, para nosotros es una locura que con los dedos en las manos estemos entre los vendedores más grandes. Tal cual. Y de hecho creo que cuando nos conocimos nosotros no debíamos ser ni el número 3.000. Y ahora, bueno, ayer estuve en Mercado Libre, nos invitan, nos atienden, y bueno, es eso lo que decimos de la visión. Se dice que hay que querérselo y hay que darle para adelante. Tal cual yo quizás nunca hubiera imaginado, me lo imaginé, de ser de las 10 cuentas más grandes, pero cuando estoy ahora es impresionante. Tal cual. Ahora que mencionas Mercado Libre otra vez, la plataforma es hermosa. O sea, yo desde que llegué a Argentina estuve en Mercado Libre en Venezuela y en Ecuador existe Mercado Libre, pero no al nivel que está desarrollado en Argentina. ¿Allá hay Amazon o es solo Mercado Libre? No, en Venezuela y en Ecuador no hay Amazon, hay Mercado Libre, pero no se gestiona de la misma manera. No está Mercado Pago tan activo como acá, tan desarrollado como acá. Y el ecosistema que tienen en Argentina, Mercado Envíos, Mercado Pago, Mercado Crédito ahora, ahora también Mercado Libre es un Model Iberi. O sea, están metidos en todas. Y todo ese ecosistema justamente hace que te quieras quedar con ellos porque te facilitan un montón de cosas. La página web. Nosotros tenemos nuestra tienda online en Mercado Shop. Nosotros también. Te facilita. Porque más allá de desarrollar algo en WordPress o en Shopify, que no estoy desacreditando esa plataforma, si vendes un montón por Mercado Libre, te conviene generar esa sinergia de que vendas por tu tienda online y te sume reputación dentro de la plataforma. Y al mismo tiempo, si vendes en la plataforma, te suma reputación en tus publicaciones de Mercado Shop en tu propia tienda. Y aprovechas el ecosistema de Mercado Libre en tu propia tienda online, que es Mercado Envíos, el tema de las promociones, compra segura, el tema de Mercado Pago y todo el tema de transacción del pago y el cobro. O sea, es muy fácil y está muy bueno, sí. Nosotros también vendemos bastante por nuestra página y es muy práctico tener el mismo como panel de control, como vos decís. Lo mismo que pongo en Mercado Libre, lo pongo en Mercado Shop. Fácil y es un montón. Bueno, Cangui, cuéntame un poquito qué visión tienes para los próximos años de CPT. O sea, ya tú llegaste, desarrollaste el e-commerce. Sí. Hoy en día están bien posicionados en Mercado Libre. ¿Qué más quieren seguir haciendo con la empresa? ¿O tú eres de tu rol? Bien. ¿Cómo piensas que puedes llevar la empresa al siguiente nivel? Nosotros tenemos los dos canales muy desarrollados, que es el tema de las empresas, la venta de empresas. Eso queremos seguir haciéndolo crecer y además hacerle saber a nuestros clientes y empresas que ahora tenemos todo lo que es el rubro tecnología. Porque, ¿qué nos pasa? La empresa tiene 30 años y nos tienen como que vendemos papel, librería y supermercado. Y bueno, ahora estamos capacitando a todos los vendedores para que vendan más tecnología, para que vendan notebooks, celulares, televisores. Pero es difícil y lo estamos logrando. Porque el cambio es radical. Es radical. Pero de a poco lo estamos logrando. Dentro del Mercado Libre, la verdad que queremos seguir escalando en el podio. Ojalá en algún momento ser los que más vendemos y demás, pero es también mantenerlo. Sí, tal cual. Que es lo principal. Sí, sí, sí. Y lo que tenemos que hacer para seguir creciendo es seguir sumando proveedores. Es decir, sumar más marcas y más productos. Yo como por ejemplo di un mal ejemplo de que se vende, vender máquinas de cortar el pasto. Quizás, ahora busco, que yo ya me quedé pensando y digo, quizás se vende un montón. Claro, hay que ver, claro. Y se vende un montón. Pero es siempre sumar más productos que eso lo hacemos constantemente. Es decir, desde que yo arranqué, yo nunca me conformé. Mis hermanos tampoco, mi hijo tampoco. Es decir, bueno, ya estamos vendiendo bien. No, siempre hay que buscar más productos y más proveedores para crecer. Tal cual. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo nuevo, que ya lo estamos arrancando, es ya tenemos empresas e e-commerce. Ahora lo que queremos hacer es sumar locales. Es decir, locales con venta al público. Ok. Y bueno, ya vamos a abrir nuestro primer local en Almirante Brown, en Adrogué. Muy bien. En un shopping. Y bueno, esperamos tener que nos vaya bien en ese local y tener muchas sucursales. Como por ejemplo, un competidor nuestro sería en este caso Fravea. En ese local vamos a vender celulares, parlantes, televisores, monitores, todo. Tecnología. Línea gris. Exactamente. Y quizás en un futuro, que ya estamos viendo, también vender todo lo que es línea blanca. Me gustaría. Ok. Bonito. Pero bueno, queremos hacer todo, pero tenemos que ir también en partes porque si no... Lo que te dejen los recursos y lo que primero se pueda ser más rentable, ¿no? Para que ese mismo sea palanca para ir haciendo lo demás. Exactamente. Claro, lo que queremos hacer ahora es ser un... que la gente nos conozca, que ya, bueno, bastante nos conocen por Mercable y nuestra página web, pero que nos conozca en locales. Es decir, empezar a crecer la venta al público, a la persona física y no a la empresa. Que vengan a comprarnos celulares, televisores, monitores. Y bueno, abrir muchos locales. Ese es el objetivo que tenemos. Súper. Ojalá nos vaya en este local. Mucho éxito con eso. Mucho éxito con eso. Y abrir... Igual, viste que pasa lo mismo que estábamos hablando, el optimismo, ¿no? Por ahí personas que escucharon a veces dirán, está loco, locales, hoy en día, si todo es online. Pero tienes una visión clara, sabiendo que tienes presencia online y sabiendo que la presencia física no solo te va a hacer vender más y va a ser otro canal más de venta, sino que también te va a dar una publicidad y te va a dar reconocimiento de marca. Entonces, es lo que capaz gente no ve, cuando te decía eso del realismo disfrazado, el pesimismo disfrazado de realismo. Y son cosas que uno ya de antemano ve y capaz no lo anda diciendo, pero lo tiene bastante claro. O, por ejemplo, ahora lo que escucho, que ya me dijeron es, ¿te parece en este momento que Argentina está tan mal? ¿Por qué no arrancas el año que viene? Eso pasa un montón, de que la gente posterga todo y no termina siendo nada. Por dependencias, ¿no? Porque vamos a ver qué pasa, la incertidumbre. Y ahorita en este escenario de elecciones, que son la semana que viene, el domingo, todo el mundo para todo. Pausan publicaciones, todo ese tema. Yo te he comentado a ti que... Que hablamos, hablamos cuando era feriado. Nosotros hablábamos los feriados. Tal cual. Dijimos, ¿pausamos o qué? Entonces, nada, hicimos un ajuste y seguimos vendiendo porque hay que vender. No nos sobran los recursos todavía, pero no podemos dejar de vender ante un escenario de incertidumbre. O sea... Sí, depende. Son diferentes estrategias. A nosotros también nos pasa proveedores grandes. Algunos dejaron de vender, otros siguen vendiendo. Nosotros, por ejemplo, estamos vendiendo todo lo nacional, que está en pesos y los proveedores nos dijeron, ya aumentaron algunos y otros no. Y la parte importada, como se calcula que el dólar oficial va a dar un gran salto, la estamos cuidando porque ya nos dijeron que va a aumentar mucho. Sí. Pero sí, son diferentes estrategias y hay que hacerlo. Ahora, por ejemplo, en el local nunca podríamos haber parado la venta. Es decir, hubiéramos dejado precios, hubiéramos aumentado un poco y bueno, tenés que vender porque tenés un local. Claro, tal cual. Hablando de ese tema de crisis económica que está viviendo el país, ¿cómo se cuidan? ¿Cómo se cuida CPT ante el tema de inflación, ante el tema de subida del dólar? Sí. ¿Cómo cuida el capital? Sí, nosotros, la verdad que lo bueno que tenemos, por ejemplo, es que no tenemos deuda, que eso nos diferencia quizás mucho de nuestros competidores con el tema celulares. Es decir, buscamos a nuestra competencia y todos están endeudados. Que eso, con las tasas que hay y todo, la verdad que te liquida. No es tan, por ejemplo, si nosotros vimos que algún competidor nuestro tiene 500 millones de pesos de deuda por mes. Imagínate que si vos ahora querés cuidar la mercadería y no vender, ¿cómo pagás la deuda que se te viene a fin de mes? Tal cual, tal cual. Y bueno, a veces quizás nos hace crecer un poco más despacio, pero también uno duerme tranquilo y crece tranquilo. Claro. Después sí, la verdad que, bueno, la plata de mercado pago la tenemos invertida. Viste que todo lo que nos ingresa el mercado libre y nuestra página lo tenemos rindiendo. Perfecto. También compramos dólares e invertimos mucho en mercadería. Y apostamos a eso. Es clave. Es clave. Así nos conocimos, de hecho. Así nos conocimos, vos invertís en nuestra. Sí, tal cual. Tenía unos pesos que me sobraban y no lo pensé dos veces. Yo me puse a pensar, ¿cuál será la mejor estrategia ante este escenario donde yo sé que va a subir el dólar? Tengo unos pesos, no puedo comprar dólares, no me acuerdo por qué. ¿Qué hago? Hay mucha incertidumbre, ¿qué hago? Me estoqueo. Estuve hablando con alguien y me dijo, estoqueate, compro mercadería. Claro. Y empecé a buscar por Mercado Libre, vi que eran parte de la competencia. O sea, le compramos a ustedes y a varios más. Y dijimos, lo vamos a hacer en stocks. Me voy a quedar con toda la mercadería. Y después yo soy el que va a vender todo eso cuando se calme la cosa. Y también algo para cuidarse, que es muy elemental, es tener un buen sistema y estar bien ordenados. Eso nos lo inculcó mucho mi viejo en el sentido de que hay que ser ordenado. Y por ejemplo, CPT sabe bien cuánto gana, cuánto le queda, es decir, cuánto le entra, cuánto sale. Hay muchas veces, que esto es muy almacén, de que el almacenero maneja el negocio y no sabe bien cuánto gana. O no sabe bien cuánto le queda a fin de mes. Y en tiempos raros o malos, como pasó en Argentina, se vuelven locos. Te volvés loco y quizás te das cuenta de que vendiste un montón, pero no ganaste nada. Por eso es importante el orden. O la típica, que también te hace especular. ¿Qué hace alguien ante la incertidumbre, sin saber si está ganando o perdiendo, aumenta? Y no sabe hasta dónde está aumentando con tal de bajar un poquito su incertidumbre y su miedo. Pero esa incertidumbre y ese miedo viene de no tener los cálculos claros. Si tú tienes los cálculos claros, vas a poder saber que estás vendiendo un precio que está siendo rentable. Y si el otro tiene un precio muy por debajo, sabrás que se está quemando solito. Y si lo tienes muy por encima, sabrás que está especulando. Pero mientras tú tengas tus valores claros, creo que eso es clave. Lo importante es planificar también, exactamente. No hacer las cosas de locura o de impulso, sino que planificar. Tener una estrategia. Sí, tal cual. Ahorita está muy de moda ver a la competencia y tratar de copiar. Y está bueno para cuando uno está empezando, pero cuando uno ya tiene cierta trayectoria, copiar siempre va a ser algo malo. Porque no sabes qué está pasando realmente en esa empresa. Y si empiezas a copiar, vas a copiar posiblemente los errores y posiblemente siempre vas a estar detrás de la competencia por estar copiándolo. Entonces, ahorita creo que con tanto tema de redes sociales, contenido en YouTube, etcétera, la gente está viendo mucho en vez de hacer. Sí. Entonces, hay que ser original también, ¿o no? Hay que ser auténtico y también saber que el hacer es más importante que el consumir. Es decir, y te doy un ejemplo básico, ¿no? Con un curso. Tú puedes ver un curso, puedes ver 10 cursos, pero si no aplicas algo del curso y eso no te genera disparadores para hacer y equivocarte y aprender de eso, los 10 cursos puedes verlos aprobados y no aprendiste nada. Porque si no haces, no aprendes. Es tal cual así. Yo creo que también gran parte del aprendizaje que uno tiene es trabajando. Es el mejor curso que uno puede hacer trabajando en la diaria. Yo puedo haber ido a la facultad cuatro años, pero si no hubiera empezado a trabajar a la mitad de la carrera, no. Hay cosas que no las entendés, no las vivís. Claro, claro. Sí, trabajar es recontro importante porque la práctica te enseña más que todo. Es clave. Por eso podés ver gente multimillonaria que tiene empresas enormes y no se recibieron. Sí. No tienen un título, pero lo aprendieron todo en la práctica. Tal cual. Y pueden dar clase, además de... Sí, sí, tal cual. La experiencia, la experiencia que es tan importante. Exactamente. Bueno, Kangy, estamos por finalizar. No sé si quieres dejar algún consejo a estos jóvenes emprendedores, gente que esté iniciando ahorita en esos roles de líderes. No solo gente que vaya a abrir una empresa, porque considero que el liderazgo no se aplica solo siendo un dueño de negocio, sino que también se aplica liderando equipos, ¿no? Personas en ese rol de líderes donde tienen por ahí un departamento de marketing a cargo, un departamento de ventas, una responsabilidad de un equipo, pueden estar viendo esto y nutriéndose de lo que estamos hablando. ¿Qué consejos le darías a esas personas para aplicar el liderazgo de manera asertiva? Sí, yo creo que lo más importante para alguien que quiere crecer o quiere que le vaya bien es primero encontrar lo que le gusta, es decir, hacer algo que lo apasione. Eso es lo principal. Eso se puede ver mirando videos de YouTube, leyendo. Cuanto uno más investiga o más curiosa es, va a encontrar lo que le gusta. Descubriendo el famoso Ikigai, ¿no? Que hoy en día el término está tan de moda. Lo que te apasiona, por lo que te pueden pagar y lo que el mundo necesita, básicamente. Exactamente. La bifurcación entre esas tres cosas. Eso es muy importante. Y si a uno le apasiona lo que le gusta y trabaja y es sacrificado, por eso es lo más importante. No alcanza con ser inteligente, hay que ser sacrificado. Y trabajar mucho va a lograr lo que uno quiere. Lo importante es tener pasión por algo y meterle ganas. Laburo, tal cual. Bueno, excelente mensaje para finalizar, Kangi. Te agradezco haber venido. Un gusto me invitaré. En este primer episodio. Estuvo muy bueno. Espero invitarte en algún momento, en, no sé, el episodio 30, el episodio 50. Volveré. Y hablar de todo lo que hemos crecido a nivel de experiencias, de anécdotas, de todo este tema de liderazgo en ese momento. Perfecto. Que sé que vamos a crecer muchísimo. Bueno, muchas gracias, Dani, por recibirme. La verdad que todo ha sido hermoso. Te felicito. Encantado, encantado. Quedó muy bien. Y me alegro. Gracias, brother.